Hey hola a todos es JPF y bienvenidos a más Let's Play Grand Theft Auto San Andreas Continuamos con helicópteros Excelente Cuidado, cuidado, cuidado Ok, muy bien ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Wow! ¡Qué buen auto! ¿Qué auto quisiera tener en la vida real una camioneta así tan resistente que le caen tres misilazos en la parte del techo y no le pasa nada? No, es que es increíble Es increíble, la verdad, muy bien Muy buen auto, la verdad, muy bueno ¿Qué se hace, no? Buen auto, carajo Miren qué buen auto, carajo Le han caído, miren qué buenos camiones A prueba de misiles ¡Si se puede que los camiones de니까 elmetro de las primeras Gracias por ver el video Los camiones de ver Los camiones de buoni Es increíble como un misil solamente hace que el camión se mueva, pero no lo destruye. Perdón por eso. Lo último que faltaba, que el juego se lajé de la nada. De la nada, absolutamente claro. ¡Uy, me caigo! De la nada me caigo también. ¡Chao! ¡Gracias! Muy bien. Ustedes mismos pueden ver lo que está sucediendo, ¿no? No es necesario que yo les escriba qué está pasando, ¿no? ¿Ok? Así que nada, que me quejo de que sigas en esta parte del juego, no es mi culpa. Ya saben de quién es la culpa, supongo, ¿no? Ok. ¡Gracias! Qué buen camión. Qué resistencia tan buena. Increíble. Increíble, la verdad. Increíble. Muy buena resistencia el camión. Muy, muy buena. Qué buena resistencia, miren. Increíble. Qué, qué buena. Es una resistencia muy buena, la verdad. Esto ya no es blindado. Esto ya es como que... De qué estar hecho ya de... No sé, ¿ah? No sé si son camiones normales o son camiones extraterrestres, la verdad. Me quedo con la duda, chicos. Sí. Extraordinario. Extraordinario, la verdad. ¡Guau! ¡Guau! Ni con misiles puede... Puede flotar el camión. ¿Cómo será con esa ametralladora tan estúpida? Quédate quieto, helicóptero. Tranquilo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No les dio la gana de ponerme 70% de puntuación total Solo me dieron 54% ¡Qué divertido! Ahora, ¿saben lo que es lo que voy a hacer? A continuación, antes de acabar el video Voy a hacer de una vez esto Y voy a aumentarle la velocidad a la máximo Porque ya me aburrí ¿Ya? ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Para mi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y chicos. Yo la verdad. Pensé que esto iba a ser más fácil de lo que creía. Vale. Tengo varios comentarios. Gracias por ver el video. Y... De aviones. Se bañan. Y... De aviones. Y... De aviones. De aviones. De aviones. De aviones. Y... De aviones. Y... De aviones. 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 Gracias por ver el video.